Bienvenido a la audioguía de la Alcazaba de Almenía. Esta voz es la de María Ángeles Cuenca, guía turística profesional. Explica a los turistas los diferentes monumentos que van visitando, como si los acompañara. Y lo hace a través de esta aplicación almeriense llamada Egoduco, para la que ha creado y subido su propio contenido. Audioguías de bolsillo creadas por los profesionales del sector. Aquel que no puede disponer de un guía privado o participar en un grupo, disfrutar del comentario de un guía, pero más asequible y un poquito más flexible también. Ya el aparato no tiene sentido, puesto que todos los turistas lo tienen en la mano. Y está al alcance de ellos para descargarlo en su aplicación y hacer el recorrido de forma divertida. Explicaciones hechas por expertos que los turistas pueden contratar para otros servicios a través de los datos que aparecen en la aplicación. Ya hay contenido para monumentos y museos en buena parte de España y se están generando nuevos para toda Europa. No queremos la típica audioguía con un montón de datos que parece una lectura de la Wikipedia. Por eso tenemos nuestros guías turísticos, que son especialistas en hacer las historias interesantes. Los turistas descubren de forma económica la historia de los monumentos, en cualquier momento y sin depender de horarios. Me ha explicado cosas que no sabía, desconocía del sitio. Me parece muy bien esto de poder ir andando, ir paseando, ir viendo, y aparte poder ir escuchando datos curiosos sobre lo que estoy visitando. Esta aplicación ha sido impulsada por el programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico promovido por Vodafone y la Junta de Andalucía.